que tengo en mi alacena una de las cosas que tengo es esta que es una sal de mar también tengo comino así en granito ahí está en granito también tengo cinnamon que son las barritas está para los postres tengo cilantro en pedacitos así chiquititos chiquititos por aquí también tengo creo que es orégano orégano estas sojitas de laurel camino me pueden faltar la pongo a las carnes a los pescados a los frijoles yo creo que yo se lo pongo a todo este polvito este pomito ahí está este poquito que es para carnes y le va de un saborcito así como que entre suite y y es un modo que es ahumado porque vamos a poner también tengo pimienta está regular que está nuevecita todavía tengo aquí el polvo para hornear tengo estas cositas que me quedaron de la casita la casita de y tengo este café colombiano que tampoco debería estar aquí debería estar en otro este es unos unas cositas que esto que es para darle sabor yo lo utilizo mucho para lo que es la los pescados los camarones las croquetas esto que es coffee mate para el café para darle un saborcito así rico calditos de esto de 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 para darle sabor a carne tengo sazón para para sifu que es mariscos para ensaladas para carnes para las cositas esas también tenemos por aquí nuez moscada que utilizo mucho en las croquetas tengo esto sí que me encantan que es bien caro esto que son estos estos son como pistilos ahí ven ven son unos pistilos de de safran azafrán yo lo utilizo para los mariscos sobre todo y bueno por aquí ya vamos a ir subiendo ahí seguimos para arriba ok siguiendo por aquí tenemos más sal tenemos sazón completo que este lo utilizo para casi todas mis comidas esto que es un sazonador para para hacer fajitas lo utilizo para cuando hago para cuando hago para cuando hago carnitas así para meterle las tortillas tengo para queso parmesano que no me puede faltar faltar y bueno aquí ya tengo que comprar colorante amarillo ya está ya casi gastado también tengo ajo en polvo que lo utilizo casi también para todas las comidas tengo adobo para sin pimienta aquí tengo más adobo sin pimienta pero no lo usado por aquí también tengo chili que me encanta para utilizarlo a veces en los frijoles y sobre todo en las tarnes tengo jengibre en polvo aquí tengo estos pedacitos de bacon son artificial paprika que es con un pimentón ahumado me encanta usar paprika lo utilizo mucho en los pescados y los mariscos tengo por aquí hayote molido para las carnes y para los mariscos también tengo aquí pimienta roja también tengo aquí pimienta roja miren esta es fabrica regular este y este es fabrica ahumado canela también de nuevo pero esta es en polvo en polvito como semillitas así y pedacitos de ají disecado picante claro es picante me gusta mucho tener esa aquí tengo más de pimienta roja igual que en aquel azúcar pero esta no la uso casi porque yo tengo en otro lugar más accesible el azúcar tengo aquí leche mateada con sabor a chocolate extracto de almendra extracto de vainilla está un poquito pintado porque tengo colorantes para postres y eso azúcar azúcar de esta de la que es súper finitica estos son de halloween tengo más tapasillos también de halloween almendra tengo también leche mateada original manitos tengo estas manitos que son unas gomis coco esto es un coco así disecado para los postres canela la canela porque yo tengo tanto lo voy a decir piso para para hacer unas agüitas y aquí tengo rosemary que me gusta también comprar tenerlo fresco cena o fécula de maíz tengo 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 el glaseado de varios colores también tengo miel de abeja con limón esto sería todo de este gabinete y bueno por aquí déjenme ver porque no les puedo acercar muy bien por aquí tengo vinagre para las ensaladas blanco ahora aquí también tengo vinagre de de manzana tengo vinagre de vino rojo ya me queda poquitico tengo balsamico vinagre balsámico tengo tengo aceite goya tengo salsa china tengo naranja agria sí pero también tengo la naranja fresca tengo vino dorado más salsa china tengo esto que es una salsa para para bistec tengo por aquí esta fresca también la tengo en chocolate que es lo que el niño toma con leche tengo más naranja agria más naranja agria tengo mojo criollo que lo utilizamos mucho los cubanos miren como es esto es un mojito a base de naranja agria ajo cebolla y por allá tengo otro más entonces en la parte de arriba a ver si ustedes pueden ver tengo esto que es para echarle los panqueques tengo chocolate en polvo para hacer los batidos con café que me gusta hacer si no lo has visto puedes ir a los videos que yo lo tengo tengo esto para hacer los panqueques y algunas otras cositas que hago en el horno tengo más sirope porque el otro es el casero tengo esto que es otro para los bistec pero también me gusta echárselo un poquito a los vegetales tengo esta harinita para empanizar ay se despegó esta cosita tengo que pegarla tengo otras cositas para empanizar tengo muchas cositas tengo gelatina esto debería estar en el otro tengo también más polvo para empanizar miren ahí polvo para empanizar por allá atrás a ver si ustedes pueden ver es que esto está alto polvo más para empanizar tengo mucho polvo y otro es ese otro de poner así para hacer porque que y bueno eso sería lo que tengo de este lado de la cocina mi lado que tengo les voy a mostrar que es lo que tengo aquí en este gabinete tengo un reguero de vasos porque eso siempre está ocaresado pero tengo los vasos y allá arriba allá arriba allá arriba allá arriba tengo las cosas ni ok aquí tengo chucherías del niño tengo mac and cheese puré de papa y por allá atrás tengo para hacer panqueques galleticas esto es azúcar morena o prieta como decimos nosotros los cubanos me gusta hacer el café con eso por aquí tengo esta que es un potecito de azúcar lo tengo lleno de sazoncitos y eso azúcar blanca café instantáneo que es el que yo preparo en el desayuno a mi esposa porque es muy temprano y la cafetera hace mucho ruido por aquí tengo este termogénico que ya se acabó tengo tengo tecitos tengo más té a mí me gusta mucho el té tengo el blanco ya que es de manzanilla tengo pan café pero esto si es hacer en cafetera tengo este chocolate las vitaminas de orlandito tengo esas cajitas que es para cuando vamos a viajar me gusta llevarlas por si se antoja de comer algo tengo estas habichuelas pero que casi casi no la uso tengo estas tortillitas que me quedaron de Christmas tengo vitaminas y cositas así ah y también tengo estos colorantes de comida vamos a ir hacia arriba arriba tengo las galletas de la hija de mi esposo pan para nosotros y más pan para atrás tengo esto está lleno de frijoles de diferentes colores café frijoles blancos frijoles negros esos son potes de helados que los pongo así tengo pan rallado este pan es un pan que yo rayo tengo este moca arriba del fregadero tengo esta que ahora si me voy a tener que carambar de nuevo en la escalera ok miren miren ahí esta es la parte más rica de todo tengo barquillos grandes tengo estas laticas que son de salchichas pero ya aplastadita así tengo tuna, leche, salsichitas, tengo harina, tengo las papitas esas de los sándwiches, tengo por aquí uy vamos a ver si llego ok tengo natilla de vainilla y de chocolate aquí tienen de chocolate tenía más pero las guardé para llamarlas para Cuba ok tengo estas cositas que es para hacerle un video mañana lo voy a estar grabando pero será para más adelante más natilla tengo estas cajitas que también quiero hacer un video a ver como se hacen tengo coditos tengo por allá atrás o macarrones mejor dicho tengo estas rositas de maíz también tengo déjenme les muestro este estas cositas que es para darle sabor a la carne todo esto es para hacer videos y tengo estas cajitas de Taco Bell que vamos a estar probando yo hasta ahora nunca las he comprado es la primera vez tengo más queso fideo hoja para hacer tamar estos son lingüini y macarrones y bueno eso es todo lo que yo tengo en mi alacena aquí en pantalla están viendo un videito de las cosas que yo hago en este canal para los que son nuevos se suscriban aquí abajito donde dice suscribirse pinchan ese botón y se suscriben que es completamente gratis no olviden que me pueden encontrar por mis redes sociales en facebook twitter instagram y pinterest por atrevete by rosy yo sin más me despido de ustedes hasta el viernes porque los videos de los jueves lo vamos a pasar para los viernes por cuestión de tiempo como ustedes saben soy youtuber pero también soy mamá entonces un beso para ustedes que tengan una feliz tarde y nos vemos ya recuerden el viernes aquí en mi canal bye bye